Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, seguimos con Final Fantasy X Y bueno, en el capítulo de hoy, capítulo 91, vamos a matar al siguiente onoscuro, que va a ser Anima Vamos a ir a por Anima, chicos, así que Este capítulo, bueno, va a estar interesante porque Anima Oscura digamos que es bastante difícil A pesar de todo, bueno, tiene, si no me equivoco, cerca de 8 millones, por no decir exactos, 8 millones, ¿vale? Así que, va a ser un combate, bueno, un poco largo, pero bueno Dado que, como ya sabéis, en el capítulo final, pues tenemos la suerte al tope Que ahora eso va a venir muy bien Especialmente para dar golpes críticos, todo el rato, pues A ver, vamos a ir a Angagacet, venga, pues eso, chicos Pues la suerte al máximo Digamos que con ataques físicos, pues Al resto de dones que nos quedan por matar, que, bueno, nos queda este, nos queda Bahamut y nos quedan las hermanas Magus Pues, ya digamos, se van a matar a base de golpes, ¿vale? En lugar de turbos, como hemos venido haciendo anteriormente, matando a los otros seones, pues Aquí se van a matar con turbos Con, con golpes, perdón, golpes físicos, así que Vamos a ver lo primero Para que aparezca Anima A ver, tenemos que ir Hacer una prueba Y esto estaba Vale, aquí Bueno, tenemos que repetir otra vez la prueba del balón de Waka En la zona acuática Pues ahí otra vez tenemos que Dar con el balón de Waka En el centro de la esfera que nos ponen ahí, ¿no? Para que Anima, pues Haga su aparición, así que A ver Veamos, vamos a poner ningún encuentro Que si no aquí en los combates nos van a petar Venga Joder ¿Qué coño me he puesto? Con Riku, vamos a ver A ver Riku, te he puesto ningún encuentro Ahora Vale, debe ser que no, no me he dado cuenta Pues sigamos, a ver Bueno, vamos a ver Veamos, prueba del invocador, si quieres enfrentarte a mí, primero deberás pasar la prueba Hasta golpear la esfera del centro con el balón de Waka, vale En este caso, si no me equivoco, si fallamos Bueno, saltan combates Así que a la primera, pues, hay que acertar el balón en la esfera Vamos a probar suertes Vale, mierdas Yo y mi puntería, joder A ver Esto realmente no es complicado, solamente que tiene un poco de visión, ¿no? Para que salga bien, a ver ahora Ahora, muy bien, vale Ahí está nuestro querido Anima O querida, debería decir querida, me de querido Pero bueno, vale Pues en teoría hay que hacer esto, chicos Si no hacéis esto, Anima no aparecerá Así que ahora vamos a ir a por él Ya veis que ha aparecido en el principio el sendero Donde hemos aparecido, así que vamos a ir desde allí Y bueno, qué decir, este combate, como os he dicho antes, va a ser largo Chicos, va a ser largo porque tiene muchísima vitalidad 8 millones, nada menos Pero Digamos que, bueno, pues la estrategia base va a ser la de siempre Armas celestiales Defensas con expansión de vida Cinta, sobre todo Que, bueno, en este combate va a ser súper utilísima esa habilidad La habilidad cinta, pero Expansión de vida, digamos que no es tan necesaria Ya que este on, bueno, se puede matar inclusive con menos de 10.000, ¿vale? Inclusive como estamos ahora con 20.000, pues se va a derrotar fácil, ¿vale? Pero El resto de parámetros, eso sí, pues Que estén al tope Si vais a matarlo con golpes físicos, pues la suerte es tenerla bastante elevada Más o menos entre 120 y 150 Si tenéis más, pues mucho mejor, pero No es necesario que la petéis, ¿vale? La fuerza La rapidez Y la defensa física, pues eso sí, al tope Porque si no Este on nos va a costar bastante, ¿vale? Así que Vamos a ver Bien, autoprisa Súper esencial también, qué decir Y autocoraza no sería Bueno, en este combate, pues Tampoco muy útil Pero bueno Si la tenéis puesta, pues mejor En su lugar convendría mejor Poner autofénix, por ejemplo Pero en mi caso, como ya no tengo posibilidad Pues Si así, pues Me las puedo apañar bien, pero bueno No creo que tengamos problemas, chicos Vamos a ver Joder, me ocupas toda la pantalla Dios mío A ver Pues venga Dado que los ataques aciertan Pues vamos a hacer todo el rato Golpes rápidos Con la técnica esta Para atacar más veces A ver Y Riku no sé qué pinta aquí En el combate Joder Bueno A ver Si la podemos cambiar por Yuna ¿Qué me has hecho? Me has puesto oscuro Estamos en maldición, ¿verdad? A ver Si, maldición Vale, pues vamos a quitarla con antimagia Venga Que si no El turbo no se puede usar Pero bueno A ver Riku Bonita Venga Entra en turbo ya Vale A ver Vamos a cambiarla por Yuna Venga Y para no gastar PM Todo el rato con Golpes rápidos Pues vamos a utilizar un objeto para Minimizar el PM Vamos a utilizar Esto Venga Vale A ver Está casi en turbo Pues en este caso Como no tenemos mucha vida Que digamos Y bueno El turbo de ánima Quita bastante Al igual que el nuestro Nuestro veón Pues Habrá que invocar a un neón Porque si no Seguramente nos va a matar A ver Quito parado Vamos a ver A un neón o bien Podemos utilizar a Autolázaro Pero bueno Vamos a utilizar a A un neón Venga ¿Pero a quién? Ánima Vale Qué diferencia Tío Mi ánima está limpia Y esta está un poco más oscura Joder A ver A ver Venga Y esta está un poco más oscura Nada, nada, donde va a parar Uff, nos quita una burrada Eso los personajes ni lo aguantan, vamos Inclusive con el tope de vida Con 100.000 Nos deja casi muertos Nos quita cerca de 80.000 A los 3 Así que con 20.000 pues evidentemente nos mataría No obstante con Autolázaro pues Reviviríamos al momento Así que sigamos, vamos a ver Vale, Yuna está en turbo Pues vamos a pasárselo a Waka Para ver si con un Con un turbo le quitamos más que Con un ataque normal Vamos a ver, supongo que sí Porque la ruleta de chutes, como ya sabéis, quita bastante Pero Dado que este aún tiene mucha defensa Pues no sé si Le quitará más Mierdas, joder Sí, vale, le quitaría mucho más Bueno Pero mala suerte No hemos acertado todos los Los golpes Los 12 A ver Vale Si no tenemos cinta frente a ese ataque Nos causaría mil estados Así que por eso Importantísima esa habilidad Cinta, chicos Pues si no Ahí Estaremos en problemas Muy serios Dolor Vale, eso causa muerte súbita Creo ¿Verdad? Sí, nada Dado que cinta no protege De ese estado Vaya mierda Del estado de muerte Pues Titus muere A ver, pues Vamos a Revivirlo Venga A ver Vamos a utilizar Autolázaro esta vez Con los tres Venga Aunque para esto Podemos Directamente Haber utilizado a Riku Con ese turbo Pero bueno Da igual A ver Ánima Mi arma No te pases Esta vez Estoy Con los personajes Joder Que bestia Dios mío Alá Estarás contenta Por sorpresa Que vuelvo a la vida Va a seguir jodiendote La marrana Un poquito A ver Eso sí Vamos a Utilizar un Onyelixil Para curar El El PM Porque si no Vale A ver Pues venga Sigamos con golpes rápidos Vamos a ver Dolor A huaca A huaca A ver Tidus Vas a pasarle el turbo A huaca Venga A ver si ahora Acertamos correctamente Toda la ruleta Entera Para quitarle más Vamos a ver A quien se lo haces A huaca no Por dios A huaca no Que lo tengo en turbo La madre que te parió Joder Ahora huaca va a tardar más En entrar en acción La madre que te parió Venga A ver a quien se lo hace ahora A Tidus Vale ¿Verdad? Bien Pues lo siento Pero huaca está esperando Venga Así que Al lío Ahora sí Vale Toma esta Ánima Ruletazos Muy bien Vale A ver Eso es Hazme eso Que no me matas A ninguno Vale A ver Ahora está en turbo Vamos a ver Vuelta a empezar Autolázaro Vamos a ver Tres A mensaje Vuelta a empezar Serta Tres Qué no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que nos ofreces Materia oscura y amenaza celestial Para Auron Seguramente será una mierda de arma Pero bueno, vamos a ver Bueno, vale, no está mal PH por 3 y expansión de daño Vale, me la quedo Pues nada, chicos Hasta aquí el capítulo Si os ha gustado No sé cuánto ha durado, pero ha sido un poco largo, la verdad En el siguiente capítulo Supongo que venceremos al penúltimo Que nos queda, que es Bahamut, vamos a dejar las hermanas magus Para el Para el último Así que si os ha gustado esto, comentadlo, gracias a los que me seguís Chicos, y hasta la próxima